bienvenidos a un nuevo capítulo de trasnachado books hoy seguiremos con la historia del libro el problema de los tres cuerpos que lo disfruten capítulo 3 costa roja 1 poco después y buen chico y un gran ruido de motores en su confuso estado de conciencia le pareció que una máquina taladraba el bloque de hielo en que se hallaba atrapada su mundo seguía a oscuras pero aquel sonido tan persistente y real le hizo comprender que no estaba en el cielo ni en el infierno sencillamente tenía los ojos cerrados al abrirlos con gran esfuerzo lo primero que vio fue una lámpara empotrada en el techo estaba protegida por una malla metálica y emitía una luz tenue el techo entero parecía de metal de pronto una voz masculina la llamó suavemente por su nombre tienes mucha fiebre le dijo donde estoy preguntó ella su débil voz casi no le pertenecía en un helicóptero y buen chi sintió que le faltaban las fuerzas y volvió a desvanecerse el ruido del aparato la acompañó el tiempo que pasó dormida poco después al volver en sí el aturdimiento se convirtió en un dolor intenso tenía el cuerpo magullado y la herría la boca al tragar saliva le pareció estar engullendo un aspa de carbón pero si empezaba a sentir todo aquello era síntoma de que se estaba recuperando volvió la cabeza y descubrió a dos hombres enfundados en sendas chaquetas militares idénticas a la de la representante chen pero a diferencia de ésta ellos iban tocados con la boina del ejército de liberación popular con su estrella roja bordada en la parte de delante bajo las chaquetas desabrochadas asomaba la insignia y el cuello rojo del uniforme uno de ellos llevaba gafas fue entonces cuando constató que a ella la cubría una muda de ropa limpia y un abrigo militar para su sorpresa logró incorporarse y fijar la vista en uno de los ventanucos opuestos a su asiento donde las nubes se sucedían a toda prisa el poderoso reflejo del sol le hizo apartar la mirada se hallaban una estrecha cabina llena de contenedores metálicos pintados de un color verde militar por otro ventanuco alcanzó a ver la sombra parpadeante de los rotores era cierto que estaba en un helicóptero vuelve a acostarte por favor le pidió el hombre de las gafas ayudándola a hacerlo y tapándola con el abrigo y buen chi eres la autora de este artículo inquirió el otro mostrándole una revista científica escrita en inglés el artículo se titulaba posible interferencia en la zona de radiación solar y su capacidad reflexiva se trataba de un ejemplar de la revista de astrofísica de 1966 pues claro que lo es hasta eso hay que confirmarlo intervino el hombre de las gafas apartando la revista este es leichi chang comisario político de la base costa roja yo me llamo yang wei ning soy el ingeniero jefe todavía falta una hora para que aterricemos trata de descansar tú eres yang wei ning quiso decir ella pero se limitó a examinarlo con la mirada tenía una expresión neutra como si no quisiera revelar que se conocían yang wei ning había sido uno de los estudiantes de posgrado de su padre aunque se graduó cuando ella apenas estaba en primer año de universidad recordaba la primera vez que él fue a su casa recién admitido en el departamento acudía a discutir con su profesor qué dirección tomaría a su trabajo quería alejarse del campo teórico para centrarse en problemas experimentales y aplicados no es que tenga nada en contra le dijo su padre pero al fin y al cabo somos del departamento de física teórica que te mueve a querer evitar la teoría dados los tiempos que corren quisiera que mi contribución a la sociedad fuese más práctica la teoría es la base de la cual parte la aplicación práctica existe mayor contribución que la de descubrir principios fundamentales tras vacilar yang wei ning terminó admitiendo en el campo de la teoría es fácil cometer errores ideológicos ante eso el padre de y wen chi no pudo decir nada yang gozaba de un gran talento una sólida base matemática y una mente ágil lamentablemente durante el poco tiempo que duraron sus estudios de posgrado procuró mantener la distancia y reducir al mínimo las interacciones con su profesor por aquel entonces y wen chi aún tuvo ocasión de verlo varias veces más pero quizás por influencia de su padre no llegó a fijarse en él una vez graduado yang wei ning cesó todo contacto con ellos volvió a sentirse débil y cerró los ojos los militares se acuclearon detrás de una hilera de cajas para conversar en voz baja pero las dimensiones de la cabina eran tan reducidas que pudo oírlos incluso sobre el rugido de las aspas sigo pensando que esto no está bien acaso hay alguien que siga los cauces reglamentarios he hecho todo lo posible pero en el ejército no hay nadie con esta especialización y es muy complicado tratar de reclutar a un civil ya sabes que los proyectos de alto secreto requieren además de alistarse estar dispuesto a pasar largas temporadas encerrado en la base y si salen con familia los encerramos a ellos también no hay quien acceda a eso encontré a dos posibles candidatos pero preferían ir a un campo de reeducación antes que venir aquí es cierto que podríamos haberlos obligado pero dada la naturaleza del trabajo es más prudente no retener a nadie en contra de su voluntad entonces no nos queda otro remedio dijo yang weng ning es un procedimiento tan poco convencional todo el proyecto lo es si algo sale mal asumiré la responsabilidad pero crees que puedes responsabilizarte de algo así tú eres un técnico y costa roja no es un simple proyecto de defensa nacional su complejidad va más allá en eso tienes razón aterrizaron al anochecer y huenchi se empeñó en rechazar la ayuda de los militares y salió del helicóptero con gran dificultad pero por su propio pie el fuerte viento que soplaba en el exterior casi la derribó los rotores aún en movimiento emitían un agudo sirvido el aroma bosque que transportaba el viento le resultó tan familiar como ella misma a esa corriente procedente de la cordillera del gran kingán entonces oyó una especie de aullido grave y poderoso que parecía fusionarse con el universo era el sonido de una enorme antena parabólica contra el viento al acercarse a ella sintió su inmensidad la vida de huenchi había trazado un círculo completo en el último mes ahora se hallaba en pico radar instintivamente miró hacia el campamento de su compañía del cuerpo de construcción lo único que vio fue una maraña de árboles en la niebla el helicóptero no la había transportado sólo a ella aparecieron varios soldados que comenzaron a descargar los contenedores de la cabina siguiendo a leichi chang y a yang weining comprobó lo espantosa que era la cima de pico radar al pie de la antena se apilaban varios edificios todos de color blanco parecían piezas de un juego de construcción cuando llegaron a la puerta de la base custodiada por dos sentinelas se detuvieron leichi chang se volvió hacia ella y con gran solemnidad le dijo y huenchi las pruebas de tu crimen contra revolucionarios son irrefutables y cualquier tribunal te condenaría como mereces tienes ante ti la oportunidad de redimirte puedes aceptarla o rechazarla señaló en dirección a la antena estas instalaciones son una base científica militar una de las investigaciones que aquí se realizan necesitan a alguien con tus conocimientos el ingeniero jefe yang te dará los detalles para que medites tu decisión luego miró a yang weining asintiendo con la cabeza y entró en la base precediendo a los soldados que transportaban las cajas yang weining aguardó a que estuvieran lejos para indicarle ahí huenchi que lo siguiera cuando estuvieron a cierta distancia de la puerta fuera del alcance del oído de los sentinelas ya no fingió que no la conocía huenchi dejemos las cosas claras esto no es ninguna oportunidad me han informado en la comisión de control del tribunal y aunque cheng lihua aboga por condenarte de la forma más severa a lo sumo serían 10 años teniendo en cuenta los atenuantes pasarías encerrada unos 6 o 7 años en cambio aquí señaló por la cabeza en dirección a la base este proyecto está sujeto al máximo secreto dado tu estatus muy posiblemente hizo una pausa como queriendo que el aullido de la antena subrayara la gravedad de sus palabras no te permitirán salir durante el resto de tu vida quiero entrar dijo ella con un hilo de voz la rapidez de su respuesta lo sobresaltó no te decías tan a la ligera métete otra vez en el helicóptero y piénsalo bien no despegará hasta dentro de 3 horas si al final rechazas la oferta te llevaremos de vuelta y ya está no quiero irme entremos su voz sonó más firme podría haber un mundo después de la vida de cuya existencia no estaba segura pero ahora aquel pico era el único lugar en el que deseaba quedarse por algún motivo le inspiraba la seguridad que le habían negado durante tanto tiempo piénsalo con calma insistió él ten en cuenta lo que esta decisión implica estoy dispuesta a quedarme para el resto de mi vida Zhang Wei Ning hundió la cabeza en silencio y miró al infinito como queriendo forzarla a recapacitar ella también permaneció callada se ajustó el abrigo y observó como en la lejanía las montañas del Gran Kingan desaparecían en la oscuridad de la noche el frío impedía seguir allí mucho más tiempo de modo que Zhang Wei Ning echó a andar en dirección a la puerta iba muy rápido como queriendo dejarla atrás pero ella consiguió seguirlo de cerca una vez dentro los sentinelas cerraron la pesada puerta metálica tras andar varios metros más Zhang Wei Ning le señaló la antena y dijo este es un proyecto de investigación armamentística a gran escala si tiene éxito será incluso más importante que la bomba atómica y la de hidrógeno cuando llegaron al edificio más grande de la base Zhang Wei Ning abrió una puerta con un cartel que decía sala de control de transmisión dentro los recibió un fuerte olor a carburante era una amplia sala llena de instrumental y equipamiento una multitud de osciloscopios y luces intermitentes una docena de controladores vestidos de uniforme te clavan sin cesar diríase que atrincherados bajo tanto aparato listos para la batalla todo sucedía entre un confuso ir y venir de órdenes y respuestas aquí hace menos frío dijo Zhang Wei Ning enseguida vuelvo voy a pedir que te asignen alojamiento le señaló una silla vacía que había frente a una mesa junto a la puerta donde estaba sentado un guardia armado con pistola será mejor que espera afuera repuso Iguanchi cerrándole el envase Zhang Wei Ning le sonrió a partir de ahora eres un miembro de la base puedes estar donde quieras menos en las pocas áreas restringidas la sonrisa se le borró del rostro en cuanto fue consciente del mensaje que despedía en sus palabras jamás saldrás de aquí prefiero esperar afuera insistió ella está bien aceptó él mirando de reojo al guardia ignoraba su presencia y empatizó con la preocupación de ella una vez fuera de la sala de control añadió mantente a salvo de la corriente yo vuelvo enseguida solo tengo que encontrarte un cuarto y mandarle a alguien que te encienda el fuego las condiciones en la base dejan mucho que desear no hay calefacción y se fue a paso ligero Iguanchi permaneció junto a la puerta de la sala de control la antena gigante quedaba justo encima de ella cubriendo la mitad del cielo nocturno desde allí oyó con claridad los sonidos procedentes de la sala de control y de pronto cesaron la estancia quedó en un silencio únicamente roto por el zumbido de algún aparato de repente se oyó una estridente voz masculina segundo cuerpo de artillería del ejército de liberación popular proyecto Costa Roja transmisión número 157 autorización confirmada comienzo de la cuenta atrás de 30 segundos identificación del blanco A-3 número de serie de las coordenadas B-N-2-0-1-9-7-F posición comprobada y confirmada 25 segundos número de archivo de la transmisión 22 adiciones 0 completada la comprobación final del archivo de transmisión 20 segundos unidad energética lista unidad de coordinación lista unidad de ampliación lista unidad de monitorización de interferencias dentro del rango aceptable alcanzando el punto de no retorno 15 segundos se impuso un gran silencio a los 15 segundos se activó una alarma y empezó a parpadear una luz roja en la punta de la antena comienzo de la transmisión que todas las unidades prosigan con la monitorización y Wen-Chi sintió un picor en la cara y de ello dedujo que había aparecido un enorme campo eléctrico miró hacia donde apuntaba la antena y vio que en mitad del cielo una nube irradiaba una luz tan tenue que parecía ilusoria la nube dejó de brillar conforme se desplazaba y volvió a hacerlo al pasar otra de nuevo se oyeron voces en la sala de control error en la unidad de energía magnetor número 3 conmigo unidad de apoyo en operación lista punto de control 1 alcanzado renudando la transmisión y Wen-Chi sintió un sonido vibratorio a través de la neblina divisó unas sombras que se elevaban desde los árboles al pie de la montaña y ascendían en espiral hacia el cielo oscuro les sorprendió que hubiera tantos pájaros en pleno invierno entonces fue testigo de una escena aterradora al alcanzar la zona a la que apuntaba la antena con aquellas nubes que brillaban de fondo los pájaros empezaron a caer uno a uno del cielo el proceso continuó durante otro cuarto de hora luego la luz de la antena se apagó y Wen-Chi dejó de sentir el picor en la cara en la sala de control se reanudó el barullo de órdenes y respuestas mientras la voz masculina volvía a la carga transmisión número 147 del proyecto Costa Roja completada sistemas de transmisión desconectados Costa Roja entra en estado de monitorización control del sistema transferido al departamento de monitorización enviando datos desde el punto de control que todas las unidades cumplimenten debidamente su diario de transmisiones todos los jefes de la unidad deben asistir a la reunión posterior a la transmisión se acabó el silencio que vino después fue interrumpido por el silbido del viento y Wen-Chi se fijó en que los pájaros regresaban al bosque la antena parecía una enorme mano tendida hacia el firmamento dotada de un vigor fabuloso inspeccionó el cielo sin hallar nada que pudiera ser el blanco número BN-20197F lo único que alcanzó a ver más allá de las nubes fueron las estrellas de una fría noche de 1969 aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books recuerde dejar un me gusta compartir y suscribirse a nuestro canal síganos en Facebook y pronto podrán escuchar el resumen de este capítulo hasta la próxima y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!